Y no, estos niños no están celebrando un gol de su equipo, sino la proclamación de Karim Benzema como el nuevo balón de oro, se trata de los niños que pertenecen al Bronte Rai Long, primer equipo donde jugó Benzema en Lyon. La gala del balón de oro nos ha dejado varias cosas que pueden pasar por alto, como la llegada del balón de oro que a año seguido lo hacen en un carro de la Fórmula 1 manejado esta vez por Esteban Ocon, a diferencia del año pasado el balón de oro llegó a la vista de todos y no en maletas como fue en la edición pasada. En la entrega del balón de oro a Benzema hubieron familiares y se escuchó a aficionados que interrumpieron la ceremonia para arrengar al jugador francés, no les importó estar en vivo, la emoción de que Karim gane su primer balón de oro era más evidente. Después de la premiación Benzema brindó una entrevista para COPE donde desveló sus sensaciones, lo especial que fue que le entregara Sissou el premio y también fue preguntado sobre lo que le dijo Mbappé en la gala. De 0 a 10, ¿cuánto estás de contento? ¿11? ¡11! No me extraña, no me extraña. ¿Te acuerdas de lo que te ha dicho Zidane en el momento en el que te da el balón de oro y te abraza, que te dice algo al oído, ¿qué te dice en ese momento Zidane? No, que está muy feliz, ¿sabes? Como he dicho siempre, que es el mayor más hoy, pero no, no, muy feliz, muy feliz por mí. Sí, sí. Si te hubieran dado a elegir a ti quién te daba el balón de oro, ¿hubieras elegido a Zidane, sin duda? Sí, Sissou y Ronaldo, sí, los dos. Ronaldo estaba en el patio de butacas aplaudiéndote y Zidane entregándotelo. ¿Qué te ha dicho Mbappé? Me ha felicitado por el trofeo. Lógico, lógico. Y no fue la única vez que Benzema habló de Sissou y Ronaldo. Para Real Madrid Televisión, Benzema también aseguraba que sus dos modelos de juego son justamente los exjugadores del Real Madrid. Yo juego el fútbol hoy por estos dos modelos, que son Sissou y Ronaldo. Ellos dos lo han engañado también y yo hoy también. Entonces es una cosa particular. Digo, que Sissou me lo da, es otra cosa para mí. Florentino Pérez, emocionado por otro balón de oro para el Madrid, quiso recordar la anécdota de cuando fue a fichar a Karim Benzema en Francia. Son muchos años y Florentino lo tenía claro. Bueno, yo creo que sí. Como todo el mundo sabe, hay una, y lo digo siempre, hay una historia de amor entre el Balón de Oro y el Real Madrid, como entre la Champions y el Real Madrid. Y hoy para mí es un día muy especial, porque yo me acuerdo cuando hace 13 años me fui a casa de Karim cuando era muy jovencito, la seguridad de que sería un día Balón de Oro y el mejor jugador del mundo. Porque para mí siempre me pareció una mezcla entre Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario. Y eso es lo que al final es una satisfacción para todos. Es un Balón de Oro un poco más especial, quizás, por ese cariño que siempre ha mostrado. Pues sí, posiblemente. Pero vamos, yo a todos los quiero mucho. Yo no sé, de los 11 Balones de Oro yo he fichado 8. Pero vamos, este quizás sea un poquito más. Zidane fue invitado para entregar el Balón de Oro a Benzema, a pesar de no pertenecer ahora mismo a ningún equipo. Se nota que el Real Madrid es la casa de Zizou, porque estuvo como un miembro más del equipo. Además se vio el reencuentro de Zidane con Florentino Pérez que lo recibía con un beso en la mejilla. La relación de Zidane con el Real Madrid sigue siendo muy buena y eso se evidenció en esta gala de Balón de Oro. Otro madridista feliz fue Thibao Courtois. El portero en una entrevista felicitó a su compañero de equipo, pero asimismo quiso dejar una queja a la organización por su séptimo puesto en el ranking final. Para Courtois el trabajo de los porteros está siendo infravalorado. La verdad que yo lo veo imposible, porque obviamente hoy Karim se lo merece y estamos todos de acuerdo con eso, pero que después de un año que yo jugué como portero, que ganas la Champions, ganas la Liga, juegas la final Champions, que tu equipo gana, gana tus paradas y solo quedas séptimo significa mucho que al final las votaciones no tiran para los porteros, que se puede entender que al final yo creo que de los top 10 no había ninguna defensa, aparte de porteros, no hablamos ni de defensas y es un poco lo que pasa, entonces bueno, es un poco difícil, pero bueno, por lo menos han inventado ese trofeo de mejor portero y porque yo creo que cada año un portero es más importante en el equipo y se nota que hay que jugar desde atrás, hay que hacer las paradas, hay que dar como un libero detrás de la línea, así que ojalá algún año llegaremos y nos seguiremos peleando para ello. Con la resaca del Balón de Oro Karim Benzema acudió hoy al entrenamiento del Real Madrid donde en la entrada Valdebebas atendió a aficionados que lo esperaban, también se realizó la fotografía respectiva del Balón de Oro junto a todo el equipo en el campo de entrenamiento, el Balón de Oro ha regresado a la Casa Blanca después de 4 años, la última vez fue con Modric y ahora con Karim Benzema.